Ok amigos, para esta segunda prueba que vamos a ver, lo voy a conectar el Simplifier a este monitor Samsung Resolve SE. Lo voy a microfonear con un SM Sure, lo que les decía acá, el cable rojo, no se compliquen tanto, no es tanto en reo, todos esos pedales no los estoy usando, mi cable rojo, este va a la guitarra, y ese cable lo tengo a mi distorsión, REV, y de la distorsión me voy a la entrada del Simplifier, salgo por el OUTR de la derecha con este cable, y ese cable está conectado directamente a mi monitor Samsung, y eso va a salir por aquí por los parlantes, y lo voy a grabar aquí, y eso es lo que ustedes van a escuchar. Se escucha más despacio, se escucha más despacio con este parlante, le voy a subir un poco. Ahora con un poco de distorsión. Gracias por ver el video. Tiene una saturación fea, vamos a poner en la mitad, y esta es la mitad también. No, ahí no satura. Vamos a ver si lo sube este. Una saturación bastante fea. Vamos a bajarle acá, porque quiero probar con otro tubo, a ver, la mitad y este aquí. Bueno, vamos a bajarle. Y ya te quedo todo. Cabinete 2x12 Y ahora 4x12 Y ahora le vamos a cambiar la configuración del micrófono, ahí al medio. 3x12 2x12 3x12 4x12 Ya amigos, tercera prueba que vamos a hacer, que voy a conectar el Simplifier directo a mi interfaz de audio del computador del PC. Entonces, lo mismo, cable rojo, acá está, cable rojo a mi guitarra, ahí está mi guitarra, cable rojo va por acá, esos pedales no van, y va ese cable rojo a la distorsión. Luego paso por el Simplifier, y ahora salgo con este cable por una salida del Simplifier, la salida RXLR, que es XLR este cable. Y con este cable me voy hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y me voy hasta la entrada de mi interfaz Onix. Ahí en la primera entrada está conectado y lo vamos a grabar acá. Esa es la conexión, que yo creo que es más o menos las conexiones que tienen la mayoría de los videos que vi por YouTube, en donde no explicaban cómo lo conectaban, pero parece que lo conectaban directamente a la interfaz. Eso vamos a hacer ahora y vamos a probar cómo queda grabado. Obviamente, esta prueba sin micrófono, obvio. Estamos directamente a la interfaz. ¡Vamos! Vamos a probar con esta ganancia. Cabinete 1x12, con el micrófono todo al centro. Cabinete 1x12, con el micrófono todo al centro. Parece que anda bien. Démosle más ganancia. Ahí, un poco más de volumen, eh. Cabinete 1x12, con el micrófono todo al centro. Cabinete 2x12, con el micrófono también con el micrófono todo al centro. Suena feíto. Ahora vamos a cambiar el amplificador. Lo voy a dejar aquí a la mitad mejor. La ganancia. El amplificador vamos a usar ahí con el Fender. Y ahora con esa cosa llamada Vox. Lo siento, pero me sigue gustando más el Marshall. Lo voy a dejar ahí toda la mitad y vamos a cambiar el cabinet. 4x2 nomás que suena mejor. Y vamos a dejar esto al medio. O sea, el micrófono más fuera del centro. Distorsión. 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 Música Música Probemos más la ganancia, le vamos a dar más Le vamos a dar el máximo de ganancia pero le vamos a bajar un poco el volumen Máximo de ganancia, poco de volumen Música No tiene mucha distorsión, mucha ganancia Entonces lo vamos a bajar a la mitad y a la mitad incluso menos un cuarto Y le vamos a dar harto volumen Música Debería sonar más limpio, ahí no suena Música Tiene una saturación bien fea Música 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 Cambio de tubos Música Ahí estoy con el L34 Música 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 Estoy con otra guitarra, con cápsulas activas, no po, no suena ni una hueá, jejeje Suena súper despacio Mira y satura, pero si, suena súper despacio Satura bien, sí, suena bien la saturación A ver cómo suena el limpio Ay, satura feo Saturamoslo harto Y la contó a tope Ahí probemos el otro tipo de amplificador, el Fender Y el Vox 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 Fender Y Marshall Suena despacio Ya amiguitos, mi opinión final Y conclusión Sobre este gran pedal A mí me pareció buen pedal Para qué propósitos podría usarse Obviamente para salir a tocar en vivo Es algo súper útil porque es un pedal súper pequeño Imagínate, tenés todo el preamp acá Y lo único que necesitaría ahí es conectarte a una mesa cuando estés tocando en vivo ¿Cucháis? Y después de alguna forma como monitorearte con un monitor para el escenario Y nada más, pues necesitáis esto nomás Directo a la mesa y después a tocar Para grabar Para grabar No sé si sea tan necesario Porque como es pequeño Igual tiene pocas opciones Bueno, dentro de todo igual son varias opciones Tipos de amplificador, tipos de tubo La posición del micrófono Los distintos tipos de cabinets Pero hoy día Si te vas a poner a grabar en el mundo digital, por ejemplo En el mundo digital tenés muchas más posibilidades que este aparatito Pero llevar en el mundo digital, digámoslo De cierta forma estamos pensando en un PC Estás grabando en un PC con un software Que hace toda la, digamos Toda la simulación de gabinetes, de micrófono, de distorsiones, etc. ¿Qué otra cosa podemos decir de este pedal? La ganancia No está muy buena No satura mucho Pero depende harto de donde uno lo conecte Cuando lo conecté al cabinet real 4x12 Sonaba súper despacio Pero saturaba bastante bien, encontré yo En la saturación que se obtuvo, por ejemplo Del parlante Samsung La verdad es que no me gustó mucho La saturación que obtuve desde la entrada del loop de efectos Del amplificador del Marshall Tampoco me gustó mucho Combinado con una distorsión anda súper bien Yo creo que para una situación Me encantaría, por ejemplo Probarlo en una situación de banda Tocando en vivo o en un ensayo Quizás probar cómo anda En qué caso no me parece muy recomendable No me parece recomendable, por ejemplo Si tú te vas a comprar esta cuestión O lo mismo cuando te compras un fractal O alguno de esos pedales que emulan todo Pero no emulan todo en realidad Porque igual necesitáis Para todos estos pedales Amplificadores, preamplificadores, emuladores De amplificadores, etc. Al final de cuentas necesitáis la parte física Que es el parlante Se pueden usar en estos monitores de respuesta plana Monitores FR-FR Así se llama Entonces, claro Si tú vayas a usar un pedal de estos O un fractal Pero tenis que más encima andar Me refiero a esto tocar en vivo Pero más encima tenis que llevar Un monitor de esos FR-FR Claro, un monitor de rango completo Y respuesta plana Eso es un monitor FR-FR Y generalmente se usan Para eso Para emular Amplificadores Con un fractal O con algún otro tipo De esos pedales digitales O también con este Lo bueno de este pedal Es que este pedal No es digital Ojo con eso Ya Es un punto Muy a su favor Para las personas Que en realidad No les gusta mucho El sonido digital Ahora A mí me gustó el pedal Si me gustó Pero me encantaría Como dije Probarlo en una situación De banda O tocando en vivo En un escenario Y bueno La posibilidad es esa Tocar en vivo Te conectas directo a la mesa Y después tenis que tener Alguna forma de monitorearte Puede ser con in-ears también O con monitores Con algún monitor Que tengan en la tocada En donde estés La cosa es que te podáis escuchar Lo encuentro súper práctico Súper O sea Qué más querido O sea En vez de andar con un tremendo Amplificador Esta cuestión No pesa ni un kilo Y la andé trayendo Qué más puedo decir Que me gustó De las tres emulaciones De Marshall Fender Y Vox Obviamente Me gustó más La de Marshall Y eso es todo Como conclusión Recomendable Sí Para qué situaciones Para qué situaciones Yo lo veo más para una situación En la que no quiera andar Con el tremendo equipamiento Y andé con esto Solamente con este Pero en donde tenga Un soporte de Parlantes Digamos O monitores En donde me pueda escuchar Si no No tiene ni una gracia O sea Si yo pongo esta cuestión Y la pongo directo a una mesa Y en la mesa están grabando Y yo no tengo cómo escucharme No tiene ni un sentido Sobre todo si estáis tocando en vivo Obvio Entonces Tenéis que tener alguna forma De monitorear Lo encuentro Bueno Y Sí Totalmente aprobado Así es que Si es que más adelante Puedo hacerlo Podría hacer una prueba En vivo Y decirle Chiquillo Este tema Lo grabé Estaba tocando En vivo Con este pedal Eso es todo por hoy En este capítulo Larga duración De Loco por los pedales Nos vemos Y suscríbete Y dale like Y comenta Que te pareció el pedal Eso Chao Maricula Chao Chao